O sea, la memoria que tenías... ¿Qué juegas tú? ¿Sos hay verde? ¿Eres el amarillo? Sí, soy el amarillo. Aquí hay la luz alrededor que quiere decir que eres tú que juegas. ¿Vuelves a cámara de foto? Sí, bueno. ¿Me sacamos? ¿Vamos a sonar? Sí, 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 sí. Bueno. ¿Vas vos? ¿Estás grabando? No, te estoy grabando acá. Tienes que mover el... Charmoy hace el efecto, te estira sin un cava. ¿Cómo? ¿Tú me fallar? ¿Alguna? No, no. Es lo mismo. ¿Y ahora? ¿Venga, tú la has tenido una? ¿Una gema? Perdón. Ah, es que has tocado con el dedo. Ah, perdón. Es muy sensible. Ok, ok. Pero no perdiste. Es como las algas, no perdiste la gema. La mejor manera de no perder las gemas es de desembarcarlas. En el puerto que quieres. No me quieres. Ah, ok. Sí, pero si quieres multiplicar colores idénticos, tiene que estar en el barco. No puedes multiplicar uno que desembarcaste sal. Pero son puntos seguros. ¿Puedo poner acá? Sí, sí. No, primero el faro. Primero el faro. La máquina quiere que respectes el oro del oro. Mejor. Ay, pero... No puedo hacerlas después. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Grabando, estás memorizando y todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Tiene ahí... Con eso se trampa. ¿Cuál? Ahí dice... ¿Entonces? Pone pausa y dice, este es el camino. Algo tres. Sí, sí, sí. Dale. Dale. Mover el... Miren el pulpo. Miren el pulpo. Lo voy a poner... ¿Ajá? Ahí. ¿Aca esto? Sí, 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 está. Bueno, dale. Listo. Te mueve tres ahora. Sí, antes hay que moverte tres. ¿Pues yo estoy acá? No, sos bueno. Vos sos verde, caradona. Ah, no, me equivoqué. Estoy en el horno. Y ahora, te quiero ver. Me equivoqué. No. Sí. Bien. ¡Oh! ¡Oh, la gran tequila! ¡No! Pero todo fríamente calculado. Yo pensaba que era este. ¿Cuál rojo ahora? O el paro. Sí, pero ahí se acerca de este. Si no hay obstáculo, o barco un chaco. ¡Ah! Gracias. ¿A dónde estoy? Ya, está. ¿Qué es la marca de aquí? Ah, no tengo. Eso no. Si fueras dos iguales, tienes el súper polero. Aquí. Tienes que fijar dónde quieres. Si había una roja, nada. Hola, jugador. La te mueves. ¡Ah! Roca. No, esa hasta yo la vi. Es un Pancho, ¿eh? Ah, estaba ahí, al lado. Perdón. Me equivoqué. ¿Está bueno así? ¿Viste? Ahí. La maldad no garpa, ¿viste? Mirá, que confundí porro. Ahí estaba. Mirá, una menos. ¡Oh! Ya está. La tormenta. Tienes que escondiarte el dedo. Y ahí, sí, que tener el otro dedo. La tormenta es un amigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí está con el dedito. ¡Ale, vamos a ver! ¡Muy bien! Y ahora chocamos. ¿Y ahora? ¿No puedo poner el dedo? No. ¡No! bien no, no te la puedo creer es el faro que que emite luz diferente ok ahora que este se va o no? no, hasta que nadie lo mueva bueno yo voy a buscar este que podría hacían que te transporte a cualquier lugar donde estas? donde estas? donde estas? donde estas? te quedan dos iguales? si, igual tiene igual no, voy a agarrar y a quien agarras? es aleatorio y ahí se chocó contra alguien y ahí se chocó contra alguien ok por la paciencia uno más muy bien tienes seis puntos uno más y ganas después tenes siete en siete puntos ya tenes seis o sea que alguien te va a robar guiño guiño pero cuidando con la roca ok voy yo voy a darle el farito vamos a confirmar la trayectoria a ver si no soy tan ok listo se roba todo el agachio no por que no no miran las cartas pero si no si me robaría todo ok pues ahora tengo que jugar una carta una o varias ahora voy a poner el bla 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 donde era que estaba acá creo que por ahí se pasaba y ahora muevo este uno por acá no tengo un ratito dos esa tres y ahora otra vez más alga ay soy un tarado pero bueno está filmado nadie te obligó si 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 no los que están viendo esto deben decir como no podes memorizar un encamino de cuatro que acabas de ver con el rulo no bueno muy complicado muy complicado estoy filmando tenganme paciencia por qué es un gran lo que es es un gran un gran metrano vamos 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 am vamos vamos y vamos la verdad es dos puntas un cao para la verdad es que hay que no te lo tanto Ah, y la otra parte Perdón, ¿puedo tener? Sí, yo tengo tres Allá hay más componentes genéricos Que vienen con la consola La idea es tener un tablero digital Que lo que todavía tenga Mantenga los componentes tridimensionales De un juego de tablero Es distinto de jugarlo en la consola Porque tiene efectivamente los componentes Y vos los vas tirando El tablero solamente es el único componente digital Y además te controla las reglas Y tiene sus efectos chulos Y el sonido Que probablemente acá no se persiga Porque es un lío bárbaro Pero Es un Es un nuevo paso en el progreso De los híbridos digitales Ahora te pongo a ver a donde quieras ¿Dónde está la mancha que te falta? No puedo agarrar ¿Dónde está? No, lo puedes agarrar No lo puedes ver No, te mata despacio No tengo espacio No, te bloquea del saber qué color tenés En el sentido del espacio Lo seguís teniendo ¿Lo seguís teniendo? Ah, ok Sí Acá lo vi No, no, pero te tiene que Ahora sí Listo, ahora sí movete donde quedas muy fuerte No, sé que no se puede No Ah, sacá las cartas Hay que ser muy prolijo Y ahora Ahora estoy yo Muerme el Sí, sí, querido El cojo Voy viendo Va grabando La evidencia En el chat Vayanme diciendo Izquierdo, izquierdo Izquierdo, izquierdo Izquierdo, izquierdo Izquierdo, derecha Ahí está Esa es la que Está ahí Ahí A ver Entonces Voy a poner Acá Esta Sí Es una La de tiempo Hace la animación Hace la animación De Angry Birds Se va ¿Qué quiero agarrar? Tengo que mover Solo puedo agarrar dos gemas Me bloquea a tener dos ¿No la agarré? Una Ah, puede ¿Otra vez? Y la otra vez Muy bien Vale, bonito Ahí tengo Mis gemas Los componentes Están muy chulos Ahora me muevo 8 1 2 Mira cómo se la va a pegar 3 4 5 6 7 8 No, no En rojo Vamos De modo de faro Bueno ¿Necesitas una silla? Y esta es La consola de juegos Que va a salir en Kickstarter O ya está en Kickstarter Pero es la plataforma Donde ya Roberto hizo Dos o tres juegos También hay otros juegos Que se pueden encontrar En otras plataformas Pero en esta Claramente se juegan distinto Porque tiene este componente De tridimensionalidad De los tableros Este Con La digitalidad Que tiene cualquiera De las otras consolas El diseñador es Roberto Fraga Que está Ahí Este Sí Explicando su prototipo Exótico Como verán Es aficionado A los prototipos Exóticos Es el Sotron Tienen cierta Tendencia A los componentes Inhabituales De utilizar el espacio El equilibrio De manera integrada A sus mecánicas Estamos en el Encuentro Nacional De Juegos de Mesa En Mar del Plata En el año 2024 Este es el salón De la ludoteca De Juego Libre Estamos en el Museo del Mar De la Ciudad de Mar del Plata Y adentro hay como Dos pisos de stands Y juegos de rol Mucha gente Esto fue Uno, dos Y tres de noviembre Este Un saludo Para la audiencia Roberto Gracias por explicarnos Y mucha suerte Con esta Este nuevo emprendimiento De este Kickstarter Y acá estamos al final de la partida Mi barco Tiene todas estas gemas Tengo que hacer una cosa Lo va a mover Nico Si Como por dos ¿Te matan? Como por dos Te cuenta los puntos Para que no te roben A siete A siete A siete Una partida corta Pero igual Y si diez Porque tengo mucho talento Erro Erro Ladrón de gemas Erro Mirá Ahí está Tira forma El verde Wow El endgame Gracias ¿Qué más hace? Acá Crystal Baby El square one Por Roberto Praga Muy lindo Ahí te dan la La gema Qué grande ¿Ese soy yo? Es lo vos Con los ojitos verdes Con los ojitos verdes Claro Tiene una onda Monkey Island De esto Que me encanta El arte Mirá que grande Igual Te gozí Patria mucho La pena Que Así Hacia la gloria Hacemos varios Ojitos En México Sería que Nos acompañen Nosotros Nosotros Somos buenos Ok Salí Salí Tercero Vos cero Mira que lindo Bueno Nos vemos La próxima